¿Cómo hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos socialmente? Hoy en día, las cosas parecen ser muy distintas. ¿Cuál sería el rol que puede tener en la sociedad los clubes de lectura y conversación? Esto es Cuantífico Investiga. ¿Cuál sería el rol que puede tener en la sociedad los clubes de lectura y conversación? Gloria Ruiz, que fue la coautora de este trabajo. Gloria, ¿qué tal? Daniel, pues un gusto haber tenido el honor de participar contigo en esta investigación. Pues es todo un acontecimiento social de impacto, pues ya podemos decir científico. Y que haciendo las cosas con esa dedicación, pues nos hemos dado cuenta que este tema merece la pena que tenga un seguimiento. Es una semillita que nos ha sembrado, que deja una inquietud a todos los que estuvimos en contacto, ya sea a través del radio. Les quiero platicar que en la Universidad Autónoma tuve la oportunidad de trabajar en un programa de entrevista titulado Tips, Talk and Topics. Y era un programa que se transmitió semanalmente todos los viernes a las 8 de la noche, en el que el invitado exponía un tema. Y esta entrevista, pues daba oportunidad a todas aquellas personas interesadas en practicar el idioma, de utilizar este tema para tener el contexto de desarrollar la conversación en inglés. Estaba dirigido al público de habla inglesa, sobre todo a los estudiantes, pero para sorpresa nuestra, muchos alumnos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y los mismos universitarios gustaban de esta sección. Bueno, como nos empezamos a dar cuenta que nos llegaban las solicitudes de querer participar en este espacio, precisamente porque les atraía que el tema pues era acerca de entretenimiento, de tecnología, de cultura, de ciencia, de historia. Y daba pues oportunidad de que todas las disciplinas pudieran hablarse, platicarse. Y con el tiempo, pues este programa fue haciéndose popular en el gusto de las personas. ¿Cuál fue el impacto? Que todavía no tenemos la certeza de poderlo medir, pero sí nos hicieron pues esta semillita incursionar en otros espacios. Entonces, se empezaron a formar clubes de conversación. Sabemos que en nuestra ciudad y en todo el país, ¿verdad? Se vivieron tiempos difíciles de violencia, de inseguridad y las personas pues dejaron de frecuentar los lugares públicos, al grado que muchos negocios se vieron afectados y cerrar. De alguna manera, pues la gente tenía esa necesidad de seguir reuniéndose, procurando espacios sociales y empezaron a reunirse en casas, pero de alguna manera pues no era del todo agradable o suficiente. Y empezaron entonces los pequeños locatarios a tratar de hacer una publicidad para dar a conocer sus negocios, empezar a reponer esa confianza en la sociedad, de volver a salir a los lugares, de darle vida, sobre todo en la tarde-noche. Y estos cafés pues encontraron una manera de hacer, de hacer el sustento para muchas familias que habilitaban hasta sus casas o las cocheras y se empiezan a crear estos pequeños bistros. Cuando las personas empiezan a tratar de salir, de tener otra vez la confianza, de reducir esa incertidumbre o esa sensación de miedo para andar en la calle, empiezan a convocar, a hacer un club de conversación. Y para sorpresa de nosotros, pues ese club de conversación era en inglés. Al escuchar el programa, usar el tema para desarrollar habilidades de conversación, pues nos damos cuenta que estas reuniones eran entre personas de distintas edades, distintas profesiones e intereses muy diversos, sobre todo. Y eso los lleva a crear pequeños club de conversación. Con el tiempo, ellos empiezan a hacerlo tan popular que la costumbre era citarse en diferentes cafés o en diferentes lugares para tener el punto de reunión, a estar escuchando las opiniones de las personas y sembrar la confianza en volver a salir y darle vida nocturna a la ciudad. Fue así que se construye una especie de tejido social, de solidaridad y de empezar a echar a andar la ciudad de otra manera. Lo agradable de todo esto es que la gente empieza a tener estos lazos estrechos y empiezan a convertirse en amistades muy entrañables, a estrechar esos lazos y con un doble propósito. La gente empieza a relacionarse de una manera distinta a través de las redes sociales, que no solamente se limita a estar enviando los recados o publicar la fotografía, sino a tener un punto de acuerdo, favorecer a este negocio con el consumo, la salida. Y entonces la gente que iba al café, que no sospechaba qué estaba pasando en aquellas mesas, que de repente llegaban y las juntaban y empezaban a platicar, niños, adultos, de temas de interés local, internacional. Pues al último decían que precisamente a través de esa conexión que encontraron, pues no se sentían solos. Y que aparte habían encontrado la manera de hacer más amigos. Había personas que son de fuera de la ciudad, otros que no tenían amigos, otras personas que no compartían intereses, a veces hasta con la familia o los amigos, y al acudir a estos espacios se encontraban esa afinidad. Y entonces, aparte de ser un club de conversación, pues empiezan a hacer otras propuestas, que nace entonces la recomendación de los libros que leían. Y de esa recomendación de los libros que se exponían en las mesas del café, de la plática informal, donde todo mundo podría tener oportunidad de intercambiar sus impresiones, se teje una red de lectores. Y aquí lo interesante es ver cómo los cafés de la ciudad, si los puedo mencionar, cadenas conocidas como Sambors o Denys, o los mismos bistros de diferentes secciones de la ciudad, pues eran blanco de poner una recomendación del libro que leían. Entonces la gente que acude al restaurante o acude al café, pues de repente veíamos que lo atrapaba la atención el estar en el muro de las recomendaciones. Y ponían el título, ponían el autor, y el compromiso de los lectores era poner las frases, qué les había servido de libro, cuál era la frase que más le había impactado, o por qué recomendaban el libro. Entonces, en alguna ocasión uno de ellos suelta un libro de préstamo, y con el compromiso de que aquel lector que lo tuviera en sus manos tuviera la misma atención y la misma delicadeza de recomendar el libro, tratarlo con cariño y darlo a otra persona. Y que una vez que esta persona también terminara de leer el libro, escribiera esa recomendación. Entonces este libro empieza a circular por los clubs de lectura, y todavía anda circulando con ese cariño y esa mística, la verdad, que la palabra tiempo, el consejo, la calidez de darlo de mano a mano con la recomendación de que me cambió la vida. Te recomiendo esta frase, te recomiendo este otro autor, hay más literatura sobre el tema. Entonces eso fue creando como esta fraternidad. Y es muy emotivo cuando al final de toda esta cadena que te están escuchando, en mi caso, con experiencia personal de haber conducido el programa de radio, tener a estas personas de los clubs de lectura pidiendo un espacio en el radio para comentar, para invitar, y no solamente de hacer el tejido social de esta hermandad, que fue un detonante también en la economía y en la confianza de las personas en la ciudad de Chihuahua, que empieza a funcionar de otra manera. De cierta forma, pues es una contribución y una responsabilidad social ver los cambios, y cuando empieza uno con la visión de agradar a un público a cierta hora, con cierto perfil, y que no solamente se redujo a eso, sino que el impacto fue así como un abanico de posibilidades y que se queda en el gusto del público. Y pues realmente es satisfactorio ese motivo ver cómo hubo esa unión y ese acogimiento a muchas personas que trataban de hacer amistades, que tenían un punto de interés en común, y que esto sirvió también una nueva forma de vivir la cultura, una nueva forma de interesarse en temas, platicarlos a nivel científico, vacilar a nivel amigo, darle la importancia y la palabra a chicos, a grandes, con las experiencias diversas que se fueron generando a través de este nuevo tejido social, pues se forma una hipótesis en el aire. ¿Realmente nos estamos aprendiendo a reponer de estos estados de violencia en las ciudades? ¿Y de qué manera estamos ahora socializando todas estas experiencias y cómo la gente se va haciendo individualista, pero al mismo tiempo no perdemos ese deseo de contacto y de comunicación y de querer estrechar la mano de un amigo, darle la palmada, saber cómo estás? Entonces, este club de lectura, pues además de difundirse la cultura, el fomento a la letra, pues tiene esa función tan importante que es el contacto humano, que aunque las redes sean un elemento muy importante para poder llegar instantáneamente a muchos lugares, con muchas personas a la vez, en el momento que tú publicas un Instagram, una fotografía en Facebook que se comenta, pues no hay nada como la cercanía. O sea, eso todavía no lo va a reemplazar nada. Gracias a Dios. Y a ese deseo de que no se pierda esa recomendación. Cuando la gente con esa emoción empieza a recomendar los libros, a platicar su experiencia de qué le impactó, de cómo le cambió la vida, pues entonces en ese momento decir, aquí hay un tema para investigar. Aquí hay un tema para medir ese impacto social y dar precisamente un testimonio de cómo a veces pues nuestro sistema, los gobiernos, las situaciones nos desaniman, pero el ciudadano finalmente tiene esa responsabilidad de cambiar su entorno. Hay mucho que podemos hacer y no se trata de hacer bloqueos ni manifestarse, no, hay que manifestarse con la palabra, hay que manifestarse con el ejemplo, contagiar esas ganas de salir adelante, de cultivarse, de compartir esas emociones a través del buen sabor de boca que te deja un libro y cómo lo vas a transmitir con tus iguales. Y se genera una forma de pensar y de actuar diferente. Entonces hay mucha responsabilidad social y yo celebro así con tantísimo gusto que esto haya repercutido en nuestra sociedad, que no solamente que está sucediendo esto en la ciudad de Chihuahua, está sucediendo en muchísimos lugares y que cada vez ha tenido más impacto, ha tenido más penetración y que definitivamente pues hay que apostarle a la cultura, hay que apostarle al humanismo, hay que apostarle a hacerlo con entusiasmo porque aunque sea esto formal, que tenga carácter de investigación, es un estudio muy serio, de la manera que tú lo conduces, además es excelente, pues esa es la parte de las ciencias sociales. Cambiamos tanto como seres humanos que siempre nos está rebasando la realidad cuando apenas nos da tiempo de hacer algo de teoría. Pero esto es el, yo pienso que el inicio de un primer artículo, al menos que se refiera aquí en nuestra localidad, de qué importante es la participación de las personas cuando tenemos la intención de ayudar a nuestra ciudad a ser mejor, a restablecer ese tejido social y a tener la confianza. Y así como se los cuenta Gloria, así fue posterior a mi primera participación en el programa de Tips, Talks and Topics, que Gloria me contó esta historia de los clubes de conversación y toda esta situación que les acabo de comentar y yo digo, wow, sí me movió esta historia y yo digo, hay que buscar darle difusión incluso dentro de un medio científico. Y proveniendo, como saben yo, del área de la información, me parece fascinante cuando estaba la lectura implicada. Entonces es interesante cómo a partir de estas iniciativas, viniendo de Ciudadanos, además de aportar un espacio informal de reunión y muy importante de aprendizaje, además de esto educativo, también a través del reconocer, del conversar, del leer, es que se pueden explorar los rasgos culturales y también reparar el tejido social que fue impactado en aquel momento. Y por supuesto, ubicar, fue gratificante ubicar algunas fuentes que están disponibles en las citas del artículo en que sustentan este tipo de movimientos y que se parecen en cierto sentido a lo que son las Bibliotecas Públicas de Medellín, aunque eso ya es una iniciativa estatal, pero también lo que busca es ese espacio de reencuentro en una ciudad, digamos, golpeada. Así es. Y muy importante, porque nada menos ahorita que es el mes de octubre, noviembre, pues en todo nuestro país está un movimiento cultural muy importante que es la Feria del Libro. El que lleva así el espantarte y la batuta, pues es Guadalajara, ¿verdad? Donde tengo entendido que inicia este primer acercamiento donde están a la mano los autores, donde hay talleres, hay conferencias que se invita a la gente a ver la lectura desde otro punto de vista por el simple hecho de disfrutar, de reunirse con personas que te van a aportar sus experiencias de vida a través de la lectura. Y entonces ahora es algo muy esperado en las escuelas, por los niños, que pues hay talleres, hay una serie de actividades tan interesantes y tan gratificantes que empezamos a ver entonces el resultado de todos esos esfuerzos de los gobiernos, de las escuelas, del magisterio, de los padres de familia, que apostamos a que un niño lector está construyendo un futuro brillante. ¿Cómo vamos a ir cambiando el perfil de nuestros ciudadanos si no es a través de la educación? Despertar esa conciencia, pero hay una manera muy bonita, hay una manera muy emotiva en la que le presentas al niño que todo ese abanico de posibilidades están al alcance de su mano si aprende a cultivar su mente y que no hay nada como tu mejor amigo en las manos que es un libro. Aunque lo que queremos es que lean por medios electrónicos, pero nunca de verdad va a ser lo mismo que tú sostengas un libro en tu mano, que te llegue el aroma del papel, de la tinta, que veas ese color de las hojas gastadas, que lo manejes con ese cuidado de darle la vuelta porque ahí viene la sorpresa, cosa que no sucede con los libros electrónicos o con el celular a veces que estamos ahí pasando. Claro que es una maravilla y tenerlo práctico y ahí está uno pasando la pantalla, ¿verdad? Pero al momento que tú vas y visitas una feria de libro o en el colegio o la biblioteca y te ponen en las manos ese libro, pues te das cuenta que estás en una conexión diferente con un material impreso donde el dibujo, los colores, el aroma del libro, de la tinta, pues te invita también a crear otra atmósfera y te ayuda espiritualmente también a relajarte y a poner tu mente en una cierta tranquilidad para disfrutar esa lectura. Tu imaginación fluye de otra manera, pero eso es lo que hace falta. Lo mismo cuando vas a escribir, ¿verdad? No es lo mismo hacerlo en computadora que cuando tienes ese deseo de agradar o de decirle a tu amigo que te importa, escribes una nota, una carta, aunque ya el correo casi esté pasado de moda y obsoleto por la practicidad de hacerlo a través del correo, pero nunca va a ser lo mismo cuando te dedicas el tiempo y hasta escoges un papel bonito para escribir una nota. Son cosas que se quedan de por vida y aunque suene así como muy romántico, sigue teniendo un efecto tan importante el hecho de recibir una tarjeta escrita, filmada, dedicada, pues no hay nada que pueda sustituir a la letra ni al papel. Es lo que yo pienso. Muy bien, pues. Gracias, Gloria, por participar. Por supuesto, por haber apoyado al desarrollo de esta investigación, por tu aporte y tu interés. Muchas gracias. No, al contrario, pues. Yo los invito a leer este reportaje que ha escrito el doctor Juan Daniel Machín de una manera extraordinaria, con palabras muy elocuentes, un contenido muy importante a nivel social y sobre todo, pues, que tenga ese crédito en la publicación científica. Si requieren más información, pues contacten al doctor Daniel. Felicidades por toda tu tradición. Seguramente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.